En Gastro cumplimos dos años de la apertura de nuestro centro de endoscopía digestiva. Queremos compartir nuestra alegría por tantas satisfacciones y agradecer el apoyo y la confianza depositada por nuestros pacientes y colegas. RecuBlock Cimientos es un mortero impermeabilizante de color blanco diseñado para solucionar problemas de humedad ascendente, tanto en ambientes internos como externos, proporcionando una terminación lisa y blanca. Conseguí este y otros productos en Pinturería Sofía. Seguimos en Cuerna, el programa político de la región. Siempre es un placer contar con la presencia del presidente comunal de María Susana, Omar Arce. ¿Qué tal, Omar? Buenas noches. Buenas noches, Martín. ¿Cómo te va? Buenas noches a todos los televidentes. Bueno, en una semana donde tenemos que decir que en otras oportunidades decíamos, bueno, María Susana era noticia por problemas de intensas lluvias, de precipitaciones, de inundaciones, en tiempos pandémicos saber que buena cantidad de la población objetivo ha sido vacunada, qué mejor, ¿no? Es prácticamente una bendición en estos tiempos, Omar. Sí, nos ha sorprendido. Creo que esto se da todo por una situación de buena relación departamental. Se ha trabajado muy prolijo en el departamento, que parezca mentira. Esto hay que decirlo porque entre todo el comité de emergencia de los 17 pueblos, con la senadora Cristina Berra que nos acompaña, después estamos en contacto con el tema de salud, en este caso Diego Brigaglia del tema de la salud 4, y siempre fuimos intercambiando. Yo al principio comentaba que tengamos cuidado, que tengamos cuidado en hacer una distribución equitativa, por per cápita por lo menos. Después yo me aplacó un poquito porque en el caso mío personal me vacuné acá en el Trébol, y veía, íbamos haciendo un seguimiento, que gente de las poblaciones pequeñas o se vacunaba en San Jorge o se vacunaba en el Trébol. Pero bueno, igualmente había que respetar todo esto. Lo primero era la gente mayor, que es lo más sagrado, y son la gente más vulnerable, donde estaba el problema más grave de las pérdidas de seres queridos. Entonces había que respetar mucho eso, que todo eso que se hablaba de las vacunaciones, que desapareciera. Creo que que pase, suceda en otro lado. Acá en nuestra región no quiero que suceda. Dado es que empezaron a bajar vacunas de un lado y del otro en la zona, y Mariusana tuvo un impacto de un número bastante considerable. Hoy hasta se estuvieron anotando hasta 18 años. Estamos en un padrón de 2.700 que van a vacunación, se está en un 95%. Se podría decir que está casi un poquito más, un día o dos más el total. Y después, bueno, se suma eso, mucha gente se ha vacunado afuera, y un porcentaje menor, que todo el lado pasa lo mismo, con segunda dosis. Yo creo que hay que escuchar a los especialistas en el tema de la salud, que te están recomendando de tener precaución, que la segunda dosis recién vamos a tener un resultado de inmunidad, ¿no es cierto?, de más carga para que contrarrestar esta pandemia tan grave. Y bueno, ni hablar si escuchamos que aparece en otro virus. Otra cepa, si de más. No, otra cepa, eso ya asusta. Y bueno, se ha trabajado, son cuántos meses, 16 meses, ¿no?, de aquel 10 de marzo que empezamos con los controles en las rutas, los controles en el pueblo, tantas restricciones, después a lo largo del tiempo hemos flexibilizado, de vuelta a cerrarse. Y lo curioso, que creo que en el departamento se da algo muy positivo, de que tuvimos hasta hace unos 20 días, que yo te escuché hablar en otro pasaje, tuvimos muchos positivos, es decir, en nuestra localidad llegamos a tener 50 y ahora estamos los 3 o 4. Bueno, vamos a tener cuidado en qué pasa un día domingo como el día del papá, que fue una festividad muy hermosa, ver muchas familias reunidas, en el caso mío también lo tuve, y que no nos traiga algo mal. Pero no lo creo, al bajar la curva de la pandemia, eso hace que no haya tanto contagio regional, ¿no? Y en buena hora que así lo sea, ¿no? Hablaba con gente de sanidad y nos decía, bueno, el hecho de que ya no estén las camas críticas, de que en las salas comunes no haya tanta gente, digo, el personal que está ahí brindando batalla, sienten un alivio, un respiro, ¿no? Todos aquellos que fuimos un poquito más introvertidos en trabajar, yo estuve muy expuesto, mirá, por la razón de que soy como soy, no me van a cambiar de estar en todos los frentes de batalla, he estado relacionado con más de 70, 80 personas positivas, Dios me iluminó, no sé si uno se protegía con algún, o penicilina, o vitamina, o otro medicamento, fui zafando y le agradezco a Dios tanto, ¿no? Porque me necesito a mí mismo para el trabajo. Pero aquí va con esto, también yo así hincapié estos días con todos los medios en informar aquel agradecimiento y aquella felicitación también para todos los centros de salud, tanto de nuestra localidad, enfermerías, vacunadores, médicos, bioquímicos, profesionales en la materia, los ambulancieros, todo aquello que está enfrente, tan cerca del virus, ¿no? Desde un paciente, cuando tienen que estrellar a una persona, en estado muy grave, y también a Santa Fe y a Rosario, acá en la ciudad del Trevo donde nos pertenece el nodo, el Sanco del Trevo, una atención siempre muy buena, eso a los enfermeros, los médicos, eso no lo puedo dejar de lado porque creo que siguen en el frente de batalla. Esto no ha terminado, pero en cada comentario que hago en la prensa, quiero destacar, gracias mil, gracias a ellos, y bueno, estamos siempre acompañados de parte nuestra, de aquello que nos gusta compartir frente de batalla por el COVID-19. Ayer cuando te llamé para invitarte, me decías, estoy en viaje a Santa Fe, bueno, por temas de gestiones, y hablábamos antes de estar al aire, entre ellos, bueno, algunas cuestiones que tienen que ver con viviendas, aquel vecino de María Susana que nos está mirando, y en todos los lugares donde nos están mirando, el tema de la vivienda, y en estos tiempos donde, bueno, parece cada vez más complejo llegar a tener una vivienda, poder gestionarles desde la función pública, no es poca cosa, y para algunos sectores es la única manera, y ya no hablamos más de sectores excluidos, hablamos de sectores donde trabajan el hombre y la mujer, o quienes convivan y conforman la familia, ¿no? Es verdad, es muy complejo el tema que te voy a decir, a lo mejor me voy a ir un poquitito muy amplio, nosotros en estos momentos estamos padeciendo un inconveniente que lo vamos a tratar de resolver en la forma más inmediata posible, quedó un relevamiento postergado en 15 años, que es los famosos terrenos del ferrocarril. Nosotros en nuestro casco urbano, suburbano, tenemos un previo aproximadamente 55.000 metros cuadrados de terreno del ferrocarril, ya esto data de 15 años atrás que se podría haber hecho el relevamiento de que pase en manos de la comuna, de la escritura, bueno, eso lo reactivamos, pusimos la agrimensora a trabajar, eso tiene un costo, un costo bastante numeroso, y frente a la batalla que estamos nosotros invirtiendo en tantas cosas a la vez, primero había que hacer los cimientos de María Susana, que era el tema hídrico, hoy, digamos, no vamos en un auto cero kilómetros, pero vamos en un modelo 2010, vamos a llegar al destino igual, hasta que se vean otros horizontes con el tema hídrico. Eso voy a que, ¿a dónde enfocábamos un plan de vivienda? Si teníamos cada día esperando que haya un desastre en la lluvia, ¿de acuerdo? Bueno, pasamos al tema de este relevamiento, estamos bastante avanzados, van a pasar del ferrocarril argentino, del gobierno nacional, van a pasar 55.000 metros a la comuna, con escritura propia de la comuna, eso hace que pongamos en orden muchas viviendas que están edificadas hace muchos años arriba del ferrocarril, en sitios que no tienen valor de consistencia, no tienen escritura, no tienen nada, no pagan inmobiliario, ¿de acuerdo? Pero hay el resultado que tomamos nosotros como comuna, que nos podemos encontrar, nos vamos a encontrar con cien y pico sitios, ¿no es cierto? Porque la demanda que hoy consiste en María Susana son de 120 a 130 viviendas, no es poco para una localidad con María Susana. Pasaron muchos años donde fueron muy escasas las construcciones de viviendas. Desde los últimos años, los últimos 21 años, se hicieron 12 viviendas, muy poco, nada, y ahora últimamente el otro gobierno, habían llegado a un acuerdo con el gobierno socialista, 18 viviendas. ¿Qué pasó? Comenzó la empresa ICA de Reconquista a trabajar las mismas, llegó un 20% abandonado, cuando estaban las plateas hechas, las certificaciones, pasó todo lo que pasó, pero unos 3 o 4 meses antes de las elecciones y ya no se pagó más, la empresa se retiró hasta el nuevo gobierno este. Esto se reactivó todo, tuvieron que hacer el reajuste del ítem de la construcción, ¿no? Calcular que en ese momento la vivienda era 1.400.000, hoy está en 3.800.000, el volumen, ¿no es cierto?, del presupuesto, se triplicó. Pero ya está trabajando la empresa, está trabajando muy bien, muy avanzado, ya con colocaciones de abertura, techado, pero ¿qué pasa? Hay un problema, son 18 viviendas cuando hay una demanda de 130, vamos a tener inconvenientes. Entonces, la llegada cada 15 días a vivienda, casi que no hay plan por este año, pero sí nos anotaron para un plan de aproximadamente 20 viviendas al comienzo del año 22. No es poco para nosotros, 22 viviendas más, a eso le sumamos que también estamos tramitando, que ya hay dos acordadas, ya va a llegar 5 de terrenos propios, 5 viviendas más, sería 25, y nosotros estamos trabajando en todo ese relevamiento, donde vamos a empezar un tipo plan FOCOVI, que es Fondo Cumunal de Vivienda, vamos a empezar con 10 plateas, otros 10 departamentos más, y ya estamos armando unas 40 viviendas en el laxo de un año y medio o dos años. Bien, digo, no es poca cosa. Es bueno, más las 18, se hace un buen paquete, ¿no es cierto? Tenemos que agilizar este tema, lo que no venga de arriba lo haremos de acá abajo. Y la idea es, bueno, que obtener justamente estos terrenos del ferrocarril para la construcción de viviendas. Claro, si no, no hay terreno, los terrenos ya pasaron en manos del propietario, ¿no? Claro. Pero vos verás muchos terrenos, pero cada uno tiene su dueño, y la única solución es el relevamiento que va un buen camino. Es tema de costo, acá estamos de a poquito aportando un monto determinado de todo ese relevamiento, ¿no?, de todos los papeles de la escritura. Omar, vos decías el tema hídrico, te veía el otro día unas imágenes que han llegado, bueno, unos tubos realmente muy, pero muy grandes, ¿qué serán para qué nueva obra hídrica o para la continuidad de qué? Bueno, yo tengo una buena pregunta, y vos fíjate lo que te voy a decir. En uno de los salientes, de todo el anillo que tiene Perimetral, como si vos tuvieras acá el trébol, toda la ruta, en uno de los primeros desagües, que es el desagüe número uno, ahí fallé un poco yo. No lo hice en la profundidad y el ancho y el caudal que se requería para sacar. ¿Por qué me confié? Porque calculé que para el lado del sur de María Susana, como si fuera acá mirando a Los Cardos, el canal María Susana en ese sector falló, no pudo llevar el caudal de agua del excedente hídrico de los campos, lo excedió la 250 milímetros a 10, 12 kilómetros, lo excedió y por un área de los caminos rurales vino una masa de agua impresionante. ¿Qué pasa? Se transformó en un dique en la parte sur de María Susana. Es curioso que tengamos que decir María Susana tiene un dique. Bueno, es como pasa acá sobre la Ruta 13, se hace ese dique frente a la GNC y ese dique se tornó peligrosísimo, que si esa masa de agua se rompía, realmente María Susana quedaba bajo agua. Entonces esos tubos van ahí, de vuelta vamos a levantar unas tuberías, van los tubos que son del diámetro de afuera a afuera, que son unos 60, unas primeras entradas de agricultores y después se trabaja con las mismas tuberías que estaban puestas. Pero tenemos que hacer una bajante en parte 90, 40. Y esto va a aliviar el caudal. Y bueno, va a trabajar en el mismo momento, ¿no? Mientras viene acercándose la masa hídrica por los caminos rurales, ese agua va a tener un escape a 4 kilómetros y medio hacia un canal. Pero lo vamos haciendo con tranquilidad y fuimos reforzando, vuelvo a repetir, no creía que me iba a fallar contigo a 4 kilómetros y medio contaba con un canal que no fue suficiente, en la cual estamos haciendo un pedido a la Secretaría de Recursos Hídricos que automáticamente el Comité de la Asturbia tome cartas sobre el asunto para agrandar un poco, porque vamos a estar siempre expuestos. Yo quiero prepararme para 300, 350 milímetros, como pasó a La Rosa. Omar, ¿y eso lo sigue pagando la propia comuna? Lo seguimos pagando nosotros, Martín. Esto es así, estamos trabajando en la Secretaría de Recursos Hídricos, estamos en reunión permanentemente con el subsecretario Ingeniero Colling, con Gioria, o con Mariano Diego, con Cheche Gandolfo, con todo el equipo. Estamos presentando, ellos mismos vienen a hacer un relevamiento topográfico, y nosotros seguimos. También hemos hecho pedido al gobierno de la provincia que nos reintegre en su momento el dinero aportado por este gobierno a una obra hídrica que nos pertenece a la provincia en sí. Yo creo que hemos tenido una buena visión, con una colonia muy fuerte, le vamos a agradecer toda la vida. Le demostramos con hecho que nosotros empezamos a hacer la obra. Cuando vieron que es la obra, yo te creo que te comenté, te hice un comentario, apenas entré, unos días antes de entrar, le exigió un poquito al presidente pasado que firmara una emergencia hídrica, que la presenté a nivel nacional y provincial, para que me dé la potestad yo de trabajar con firmeza en el tema hídrico. Bueno, el resultado fue así, hicimos un incremento de unas tasas por servicio a nivel rural, porque un poco era el escurrimiento hídrico de la zona rural hacia el pueblo, entonces nosotros mismos nos castigábamos en nuestra propia casa. Como decir, ¿cuándo viene el agua del trébol? No le viene de la zona rural, vamos a apostar todos a salvarlo. Cuando el gobierno de la provincia nos reintere un dinero, si podemos llegar a acordar algún día, si Omar Perotti, el gobernador, se apiaga de nosotros, y si no, seguiremos así. Pero yo lo digo públicamente, porque tiene que ser así, Martín. No obstante, es una obra preliminar. Esa obra consiste en 40 kilómetros de canalización, de cunetas de desagüe, de tubería, esos mismos tubos que vos viste hace apenas 8 días que se bajaron, una inversión de nuevo, esos mismos tubos apenas entramos e hicimos una inversión de un millón y medio en ese momento, y saldría 3 o 4 millones, ¿no? En uno de los desagües en la parte oeste, que eso funcionó muy bien esta vez, con 2 kilómetros de masa de agua que esperaba para pasar, pero todo el desagüe oeste soportó y salió bien para el lado del norte. Así que estamos, la gente muy conforme, donde vea dónde estaba la solución, la solución comprende muy bien, la gente lo ha experimentado, y es bueno que la gente comparta todas las obras, porque se dio cuenta definitivamente que no era un marizuola que por 10 milímetros iba a perder. Estos son datas de muchos años de pérdida, donde las inversiones socioeconómicas e inmobiliarios se disparaban abruptamente todos los años, con hermosas cosechas, y bueno, hoy se demuestra, yo te puedo, no quiero exagerar, pero hoy estamos dentro de las 350 o 400 obras de remodelación y en construcción a nueva, pero más de todo remodelación, está toda la sociedad entusiasmada, ¿no? En apostar de nuevo a Marisola. Está pujante, están contentos, a la vez trabajamos con todo el alumbrado LED, que queda muy bonito. ¿70% de lo que es la localidad ya cuenta con el alumbrado LED? Sí, 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 ahora se hace un poquito más despacito vamos, porque se nota que no va a haber una faltante económica, porque el aporte que hacía el contribuyente, en lugares representa, pagando todo igual, al faltar tantas columnas, vamos a ir por ahora una tanda más, casi cerca de las 500, columna de alumbrado, hay un valor estimativo entre todos los elementos que lleva una columna, las pinturas, el cemento y todo, nosotros damos un valor de 25.000 pesos cada una, si no compramos y todo saldría mucho más, se fabrica todo en Marisola Zana, se compran los caños, por supuesto a las empresas les solicita, eso hace un poquito un pequeño freno, pero lo presentamos en obras menores del 2021, un aporte que nos toca, y así llegamos bien a todo el mundo, ¿no? Yo quiero que en Marisola quede muy lindo todos los lugares, porque ahora todos tienen luz. De esa manera, se gana en seguridad, y se gana a nivel energético y la ecología, ¿no? Porque iluminan mucho mejor y tienen menor consumo, menor gasto. Sabés que hubo una cosa que, esos son los errores que se cometen a veces, o cometemos, yo nunca me digo soy político, que se cometen los políticos, en tantos años no educarnos en la sociedad, que lamentablemente hay obra, que se hace por mejora del contribuyente. A vos te pasan las cloacas y las pagás vos, tenemos la obra, pasa el agua potable y la pagás, es una contribución entre todos, pero se jerarquiza tu capital inmobiliario, y si hoy valía 500 mil pesos, mañana valía 3 o 4 millones de pesos. Es así, esto es razonable. Ahora, si el día de mañana llegara, qué sé yo, un dinero que te aporte la Nación, pero por rintero, ¿no? Que es por mejora del contribuyente, vos hacés que con ese dinero logres financiar, vos te puedas financiar a vos, 2 o 3 o 4 años, se hacen 40 o 50 cuadras de pavimento, y te la financio, y ese dinero se vuelve a recuperar, y se siga haciendo más cuadras de pavimento, y así va haciendo el ejercicio. Ahora, si pasamos tantos años esperando que venga Papá Noel, como siempre, nos va a dar plata para hacer esto, y pasamos un año, 5, 10, 15, 20, 25, y se va la vida. Me parece que hay un error, un equívoco muy grande. Y cuando venga dinero de aporte de la provincia, que hoy está muy escaso eso, de la Nación de la provincia, bueno, bienvenido C, y lo utilizaremos para las obras, también estamos gestionando las cloacas a nivel nacional. ¿Plan incluir? ¿No lo pueden cerrar todavía? ¿O cómo está ese plan? Plan incluir no se cerró, quedaron unas cuantas, creo que en el departamento quedamos 2 o 3 comunas. ¿Por qué? ¿Qué pasó? No sé qué pasó, no tenemos la cara tan linda, qué sé yo. No, pasó que... Cortá, cortá tranquilo. Como pasó que quedamos 2 o 3 comunas, quedamos 2 o 3 comunas afuera por ahora, pero estuve yo ayer en vivienda y estaba en las carpetas, ahí como 50 carpetas que tenía que firmar por decreto el gobernador. Va a salir... Va a salir. ¿Sabes lo que pasa? No tengo mucho apuro, con todo respeto, no tengo mucho apuro el plan incluir, porque el plan incluir va para una cuadra de pavimentación. Y como estamos trabajando ahora por unos meses con mucho suelo de montaña muy bueno, calidad excelente y con mucho RAD, donde vamos, creo que a mejorar unas 50, 60 cuadras. ¿Si que eso había sido otra vez de alguna gestión que habían realizado en Funes, en Roldán, por ahí? Muy bien, lo que habíamos hecho esa reunión en Roldán, yo conseguí unas cuantas toneladas y después por obras menores conseguimos mucho mejorado de ripio y ya estamos trabajando en eso. Y justamente se empezó hoy, ayer, ayer se empezó, la gente contenta, vamos a recuperar. ¿Qué pasó? Y se perdieron como 200 cuadras por las inundaciones, por el corrimiento de las aguas y no se ponía ripio, se ponía arena, entonces eso te ocasionaba que haya muchos pozos en las calles y todo. Pero lo que era muy lindo, no perdemos detalles. Es muy curioso, ¿no?, que nuestros vecinos, y es bueno, total, no estás preparado para esto, vos estás poniendo ripio allá y ya quieren allá, estás poniéndolo allá y quieren allá. Y eso motiva que tanto estoy llamado, por ahí le digo, déjenme a mí que tengo un poco de ansiedad, pero frenen ustedes, ayúdenme, porque se va a mejorar todo, ¿no?, se va a mejorar. Omar, vos lo decías, bueno, de la importancia del aporte de los vecinos en lo que respecta a tasa general de inmuebles y demás, tienen un buen aporte, digo, los vecinos acompañan, el porcentaje es un poco el deseado, contame. Sí, sí, sí estamos bien, de por momentos se llega a un 70, un 60, un 80 por ciento en todos los pagos, habrá mucho retraso, puede ser un poco en patente, en inmobiliario, que eso la provincia en los últimos tiempos había sacado un sistema de prórroga con descuento de interés y todo, todos aquellos que querían acercarse a pagar los inmuebles, porque a la comuna o a los municipios le dejan un buen porcentaje a la provincia, el 60 por ciento, no es poco, ¿no? Y antes era un desembolso que se hacía la provincia, ahora no, ahora directamente lo cobra, queda en caja y el 40 por ciento va a la provincia. En tasa por hectárea, ahora un tiempito más, ya vamos a estar visitando algunos restos de agropecuarios que quedan pendientes y, bueno, ese dinero nos ayuda mucho para seguir la obra. Creo que no están desconformes para nada porque hemos hecho dos campañas con más de 300 kilómetros de caminos rurales en óptimas condiciones, a la felicidad también, ir al distrito y transitar por todos los caminos rurales, cuando en otras épocas, lamentablemente, por la napa alta había badales, los camiones que se quedaban encajados se tumbaban, o los bajos, hemos levantado muchos bajos, mucho, y eso cuesta muchos millones, eso que cuesta mucho, máquinas motovolibladeras permanentemente en marcha, mira, te digo, en plena cosecha este año, dos máquinas motovolibladores y retroexcavadores y eso trabajando el día domingo, avisaban en aquel puente se está hundiendo y pasaron 30 camiones y allá estamos el día domingo trabajando, eso no hace nada, personal y comunal, sí, sí, pero trabajando y para que todo llegara a fristérmino y se levantó un 99% de la cosecha cuando llovió los 200 y pico milímetros, en los 3 o 4 días estaban todos los colonos trabajando en el distrito, el escurrimiento hermoso de agua que hubo, ¿no? Omar, hablábamos anteriormente de esta nueva inversión que realiza la comuna para tema hídrico, ¿la idea es poder realizarlo antes de la temporada estival? Sí, 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 eso tiene que ser así, sí, porque en septiembre, octubre, noviembre, ya empieza la temporada estival, yo me acuerdo he sufrido mucho el año que entré, el 2019, nosotros entramos el 10 de diciembre y teníamos una experiencia el año anterior, el 14 de diciembre, había quedado bajo agua un metro, todo María Susana, la desesperación era salir a, no sé, a mil, y lo logré, lo logré, lo logramos, queda mal hablar en primera persona, pero lo logramos, no se paraba día y noche, movimos tantos metros cúbicos de tierra, y vos se ibas preparando, pero igualmente tenemos que seguir, tenemos que seguir, la gente, no nosotros, la gente sabe lo que hay que hacer, eso vale más. Y hablando del tema hídrico, ¿la solución definitiva tiene que ver con obras de abajo para arriba que todavía están carentes, no? No sé por qué sigo confiando en el gobierno de la provincia que va a ser el aporte que corresponde para terminar, para reforzar, y no queremos dinero, sino que acá estamos hablando de una licitación que haga el mismo Estado con una empresa, como están haciendo la circunvalación Sastre, como está haciendo la circunvalación San Jorge, van a empezar, no sé si empezaron ahora, se habían abierto los sobre 300 millones de pesos que había sido adjudicada la empresa Laromea en San Jorge, Sastre ya están terminando, está bien, es una obra esperada hace 6, 7 años en el que estaba el gobierno socialista, ahora nosotros estamos presentando otro anillo, que es un segundo anillo, que pasa a 2 kilómetros del casco urbano, tiene un radio de 7 kilómetros de 800 metros, que por el tema de esta pandemia no podemos tampoco hacer una reunión de asamblea de todos los frentistas y colonos, que eso, para darle más dinámica a dónde va a pasar el trazado, desde ese... Bien, ¿cómo sería este segundo anillo? El primer anillo está circundando cerca de la población, a 800 metros, a 100 metros y a 500 metros, ¿no? Toda una protección. El segundo anillo se prolonga hasta un kilómetro y medio, el segundo anillo que hace una administración hídrica, ¿no? Es donde se regula el tema hídrico del escurrimiento de las zonas rurales. Entonces, va a desahogar... Como para que el anillo actual no reciba tanta... Muy bien, muy bien, esa es la explicación, si son dos anillos, pero primero nosotros estamos abocados a trabajar en el anillo cerca de la población, en los que pudimos enfrentar nosotros con nuestros costos. Claro. Esto ya demanda otra inversión, ¿de acuerdo? Estamos bien, ahora nos dedicamos a otras obras y en cualquier momento porque también estamos trabajando en poner en condiciones todo el parque de maquinaria que... Bueno, es terrible. Estamos permanentemente invirtiendo mucho, millones en el parque de maquinaria, armando camiones volcadores, tractor, todo un sistema retroexcavador antiguo. ¿Por qué necesitamos más máquinas para trabajar por nuestra cuenta? Porque si el poncho no aparece de la provincia, tenemos que seguir. Pero vamos a lograr muchas cosas. 27 de julio se presentan las listas y entre... Bueno, allí estará la candidatura de Humaral, se me lo dijiste hace creo que dos meses atrás. Sí, sí, nosotros seguimos, seguimos firme. Sí, seguimos, la gente está muy contenta, tenemos un apoyo muy grande, muy contento. A ver, no... Estamos tan contentos que se nos escapa... Ya hemos presentado nuestro partido, ¿no? en la provincia, no te lo puedo decir. Esos son todos los trámites, presentamos mi partido. Para presentar tu partido. Sí, 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 ya hicimos trámites de nuestro partido. Después en otro programa la semana que viene te lo digo. Bien, o sea que todavía no han definido por dónde van a ir o cómo viene el tiempo. Sí, 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 pero para que no... no causar ningún revuelo. Perdoname, Martín. Bueno, pero lo vamos a saber allí... Pero sí. Ah, para el 27, digo. Pero sí, 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 sí. Bueno, estamos trabajando en eso, pero tranqui. Lo hacemos por protocolo, ¿no? Por las cosas que hay que hacer legalmente, pero es como que seguimos, venimos tan embalados, no nos paré porque si no después no arranca el motor, ¿ves? Estamos haciendo muchas cosas lindas, hay un movimiento social, hay que respetar mucho a la gente. La gente no tiene ganas de cambiar el rumbo, está muy contenta. Sé que tu vida personal, privada es tuya y vos tenés que hacer lo que yo te marque el destino. A ver, yo te preparo esto y bueno, después vos haces de la locución, ¿no? Yo te preparé todo esto. Ahora vos manejalo. Y la sociedad es así. ¿Viste? La gente cuando se cae porque no hay no hay pavimento, no hay ripio, no hay desagüe, no hay luces, no hay obra, no hay plazoleta, no hay ayuda institucional, no hay nada. Y la gente tiene derecho a quejarse, a protestar. Y nosotros hemos ayudado mucho. Mirá, el tema de acción social. Tuvimos, la pandemia fue mundial, acá no hay que hacerse la víctima, pero también sufrimos el coletazo del tornado. El tornado nos devastó, hicimos una pérdida multimillonaria, nos ayudó mucho la provincia en su momento, la empresa provincial de energía, Vialidad, El Crevo, todo comandado por la provincia, Protección Civil de la provincia, todos se movilizaron y logramos ayudarle a más de 42 familias con techos parciales, vivienda, techar parcialmente, después ayudar a más de 200 familias con material, eso tiene un costo enorme, son 18 meses nomás del gobierno, 15 de pandemia, 8 tornados y seguimos haciendo obra, si parece poco y bueno. A ver, y cambiar, que eso es la inversión más grande, lograr escuchar a la sociedad cambiada, ¿no? Alegre, proyectando, estimulada, la misma juventud que viene de vuelta, con este tema que se sumó, el tema de las clases de las facultades y los colegios presenciales, entonces los hijos de nuestro pueblo están también abocados con su familia y se maneja todo virtual y bueno, ven crecer lo suyo, ¿no? Los paseos que también le damos a veces una flexibilidad para la gente, los paseos que la gente lo agarró con mucho cariño, con mucho amor, ¿no? Y sufro a veces porque quiero hacer más cosas. Bueno, y a mí, no es que me llamó la atención, pero con todo este tema del tornado y demás, de la gran cantidad de eucaliptos que han sido dañados, que con distintas campañas, el propio vecino susanense, bueno, queda recolectado para instalar y sembrar, plantar muchísimos más árboles, digo, de un sector que se le ha ganado. Un grupo de mujeres numerosas, son muchas mujeres de huella verde, acompañadas por los jóvenes de Rotará y salieron a hacer una campaña, bueno, la gente pensaba, no, 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 está bien. Y bueno, para comprar eucaliptos, ya otro día plantamos con la compañía de ellos unos 120 eucaliptos para reforestar partes que fueron dañadas, donde le da más la luz del sol, ¿no? Porque es un eucalicto alto. Porque el eucalicto en realidad, cuando muchos pueblos se destruyeron, nosotros le estamos dando una vida útil de un parque. La gente lo está apreciando con mucho amor. En verano es una maravilla para cenar, para almorzar, es cuestión de limpieza y la gente le gusta, ¿no? Cómo habían puesto los jóvenes, vamos a los eucaliptos, al paseo de los eucaliptos, ¿no? Pero, es muy lindo, hay gente que viene de todos lados a estar con la familia. Sí, es un lugar recreativo y donde se reúne el pueblo, no es poca cosa. Es cuestión de forestar. Y también, trabajar en otras plantas para hacer un recambio, hace falta una forestación de recambio bastante considerable. Bueno, porque se ha ido dañado con el tiempo, muy probable por el agua y eso. ¿Cómo va el gobierno de Perotti? El gobierno de Perotti, de Omar Perotti, yo lo respeto mucho, lo respeto mucho, pero lo que voy escuchando de algunas áreas del ministerio de que me han dicho, no sé si se le ha hecho, que se está trabajando con tres, cuatro veces menos de gente como se trabajaba ante el gobierno. Eso lo hace, a lo mejor, un poco más lento. Por otro lado, estoy escuchando el gobernador que habla de que tiene en caja mucho dinero. Y por otro lado, veo que a veces los decretos se demoran en firmar o aportar. Y por otro lado, veo que ahí en medio que me duele, que por ahí a lo mejor nos desviamos del camino y a lo mejor por una, por partido, por amistad, que se desembolsilla más, desembolsa más dinero a lo mejor en un lugar. Pero yo tengo todavía, tengo fe de que nos va a escuchar. Y justo se dan temas como el hidráulico. El tema hidráulico en Santa Fe no se movió nada. No se movió absolutamente nada. Eso es muy grave para Santa Fe. Tiene 800 y pico kilómetros de largo Santa Fe y no mover el tema hidráulico como lo mueve la provincia de Córdoba que le da tanto rendimiento y tanta mejora al sistema. Yo entiendo que puedan... ¿Y por qué, Omar? Porque es muy probable que sean obras que no se vean. Pero si vos lo matizás con otra cosa, salvás tantos pueblos... Ya te lo expliqué un día en un programa que todos los pueblos de Santa Fe, muchos pueblos de Santa Fe, tienen el problema hídrico del descubrimiento agropecuario. ¿Por qué? Bueno, porque las tierras tienen su problema. Eso lo sabemos bien de memoria. Entonces el agua se desplaza con una velocidad impresionante y pega el coletazo en todos los pueblos. Entonces va a requerir muchos pueblos o bien por las futuras rutas de las circunvalaciones o bien por los alteos que se hacen a veces de tipo represa para ir salvándolo. ¿Cuál es el interés? ¿Que se pierdan los pueblos? ¿Que vengan ese día que está todo inundado para qué? ¿Para ayudar a la protección civil? No. Ahora hay que vender y desembolsar dinero y seguimos haciendo obras. Pero esto es un daño. Pero lo que es obra hídrica no se está trabajando nada. ¿No hay una política profunda de obras hídricas? No. Muy poco, muy poco. Pero lo hace mucho, no es de ahora. Y los comités de cuenca que están en todas estas regiones a 100 kilómetros de la redonda tienen su lentitud, tienen sus detalles, hay que observarlo más. Yo soy muy observador en eso y cuando me parece algo que no va bien lo notifico a la Secretaría de Recursos Hídricos. Porque el gobierno no se puede desentender de eso. Está bien que hay un apoyo de los comités de cuenca, pero el gobierno no se puede desatender de eso. Tiene que observar más. Omar, te están mirando en gran parte de la región. Estamos en, bueno, ingresamos la pasada semana a la ciudad de Sastre también, a la cabecera del departamento San Martín. Estamos muy contentos por esto. Bueno, ¿cuál es un poco el mensaje? El mensaje de cierre. El mensaje de cierre que la gente se cuide. Qué bueno, Martín, que se cuide. Que no nos confiemos porque estamos con la doce de vacuna, con una sola dosis. Y lo que tienen dos dosis, yo tuve familiares con dos dosis de vacuna y le agarró el COVID y no la pasó tan bien. Y que nos sigamos cuidando. No le voy a pedir que hagan caso a los protocolos porque creo que más de la educación que se formó y más el cuidado que se hizo y más de la restricción que estuvo castigada la familia, no se le puede pedir más. Ya está. Lo que se educó, se educó. La familia que se quiere cuidar, está. Yo estoy muy feliz el domingo pasado para que todo el mundo esté en movimiento. Muy feliz. Es una decisión unánime que se cuide igualmente, individualmente, que se cuide, no se confíen con la vacuna. Eso es lo más sagrado porque ha pegado, ha hecho un daño muy grande de pérdida, pérdida de seres queridos de edad muy temprana. El peligro, ¿sabes dónde está el peligro, Martín? De naturalizar las cosas. Que las cosas, vos fijate cuando fallece uno de COVID, ah, pero viste que creo que tenía algo. Guarda con esa expresión. Eso naturalizar las cosas o porque se tenía que ir de este mundo, no es bueno. Si se han perdido muchas vidas que si no fuera por el COVID, no se hubiesen perdido. Es terrible. Yo he sufrido mucho, gracias a Dios, y la Virgen. No nos tocó ningún coletazo pero tuve toda la familia con COVID pero pasé un mes y medio mal. Pensando, muy mal, no, no hay que bromear con eso, hay que ser respetuoso. Y después cuidamos mucho a la gente, así que lo cuidamos más de la cuenta. Nacimos para eso. Omar, muchas gracias. Gracias. Omar Arce, en esta segunda parte de Cuero, en el programa político de la región. Nos vamos al último bloque, ya regresamos con la editorial de este día. El servicio de Fonoaudiología de Raíces incorpora selección, venta y servicio post-venta de audífonos o TICOM, venta de pilas, desofimicadores, impresión de moldes auditivos, calibraciones, asesoramiento pre- y post-venta, rehabilitación auditiva. Estés donde estés, Canal 1 va con vos. Fonoaudiología de Raíces